Se les indicó que por la contingencia que estamos pasando no puede haber todavía ese tipo de reuniones y más con esas cantidades de personas. Se desalojó el lugar, se dio por terminada la reunión y ahora posteriormente se iniciaría un procedimiento de imposición de sanciones por la violación a las disposiciones que se generaron a través del subcomité de la región sureste. Desde el momento no está permitido que se lleven a cabo reuniones en domicilios, por lo cual nosotros a través de la Dirección de Protección Civil y Bomberos llevamos a cabo la notificación de ese tipo de eventos o ese tipo de incidentes que se llegan a propiciar hasta el juez municipal para que lleve a cabo la imposición de sanción correspondiente. En esta reunión el día de anoche se presentaron alrededor de 60 personas. En la primera semana de mayo llevamos hasta el momento un total de 265 reportes de esta naturaleza atendidos y se han derivado de estos reportes 37 de imposición de sanciones. Las sanciones varían desde los 8 mil hasta los 47 mil pesos.